Bueno, o sea que lo negativo fue en el primer tiempo en que nosotros nunca le encontramos a Cerro Porteño O sea que Cerro Porteño se mereció el 3 a 0 en el primer tiempo, verdad Pero lo más importante es que se mejoró en el segundo tiempo Claro que a nadie le gusta perder, pero esto recién comienza El 1 a 0 se genera una falta en el medio campo que Larry Traveja seguir Termina en el penal del segundo gol de Cerro, ¿cómo lo viste? Y bueno, o sea que todo el estadio vio, verdad que fue falta Pero el árbitro dejó seguir y lastimosamente en esa jugada fue el penal de Caballero Yo pienso que faltó concentración desde el comienzo Así como yo le dije en la charla técnica, lastimosamente eso no sucedió